¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas nos toca jugar en el mapa de Favela Eso sí, no sé si van a cancelar la partida o no Si estáis viendo este vídeo es que no Así que nada, veremos a ver Yo, sinceramente, prefiero jugar con 4 antes que cancelar la partida Gente, estoy grabando esto hoy mismo Tipo hoy cuando estáis viendo el vídeo, mira, ha regresado, perfecto Pues sí, vamos a jugar en el mapa de Favela Literalmente tiene que ser mi primer ranquete del mapa de Favela Gente, es un mapa que suele banear muchísimo la gente Tipo en ranquete y demás Y yo, sinceramente, por probar algo diferente Pues mira, prefiero jugarlo, ¿sabes? Entonces nada, pues toca jugar un ranquete En este caso en el mapa de Favela La verdad que había ya ganitas Vamos a poner esto por aquí, gente Bueno, me he puesto Thunderbird Pues yo qué sé, por pillarme algo diferente, ¿no? Y también vamos a poner el último, este Thunderbird Lo vamos a poner por aquí, chavales Perfecto, me encanta Pues bueno, lo que os voy a decir Hoy día, martes, estaréis viendo este vídeo Justo lo estoy grabando hoy, martes Como digo, porque Bueno, si no has visto el vídeo que subí ayer Que ahora mismo estará saliendo arriba a mi derecha No, arriba a mi izquierda Eso es, arriba a mi izquierda Estará saliendo el vídeo que subí ayer Que básicamente, pues, explicaba Lo que me había pasado estos dos días Y es que básicamente me habían puesto La segunda vacuna del virus Y se me había complicado Se me había complicado bastante La verdad que lo he pasado, pues, estos dos días Un poquito XD Pero bueno, la verdad que ya estoy Mínimamente recuperado Ese pavo que se ha desmayado un poquito, gente Y hoy, pues bueno, ya estoy Bueno, sigo teniendo a lo mejor Un poquito de fiebre, ¿sabéis? Pero nada, ya estoy más o menos recuperado Ojo porque ahí ha llegado un pavo Muerto Me encanta Hostia, he estado pegando buenas hostias, ¿eh? Llevo dos días jugar en el 6 Y ojo Porque hoy es el día, ¿eh, gente? Hoy que ya estoy más o menos Hoy estoy un 90% recuperado Estoy un 90% recuperado Sigo teniendo, como digo, un poquito de fiebre Pero nada, me tomo una pastillita A ver Y un ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? ¡Buena! Nice, nice Buena, buena ¿Quién era? Era la... No, tenía granadas No sé quién era, gente El Maverick Era el Maverick, efectivamente Pues sí, era el Maverick Y como digo, he pasado Pues bueno, con la segunda vacuna Dos días bastante, bastante Reguleros Que si vomitando Que si con un montón de fiebre Sé que es cierto Que te pones a compararlo Como dije en el vídeo de ayer Con, bueno, con la infección esta del oído Que suelo tener todos los años Cuando empieza el verano Cuando va a empezar el verano El verano, ¿quién sabe por qué? Pues no tiene ningún tipo Vamos, no tiene punto de comparación Quiero decir Lo mal que lo he pasado yo Con la infección del oído este año Es que no tiene punto de comparación Con los dos días que he pasado Con un poquito de, bueno De fiebre Vómitos Sin mareos Y todo eso Con el virus este Y con la vacuna del virus Lo peor de todo, gente Es que todo esto Ya lo voy a comentar hoy en directo Por cierto Hoy estaremos en directo A las 5 de la tarde Para que os hagáis un día Día 5 de la tarde De hora española De 17.00 Lo que os iba a decir Lo peor de todo esto, gente Es que, ¿sabéis qué es? Que literalmente Yo me acordaba Es que, a ver Yo me acordaba y no me acordaba ¿Vale? Esto lo contaré en directo Más largo y más Porque tiene su historia Pero yo me acordaba Yo sabía que este domingo Me vacunaba del virus ¿No? Mi segunda vacuna El problema ha sido Que yo No le he dado La importancia que tiene Porque, claro ¿Sabéis qué pasa? Que cuando yo me vacuné Por primera vez del virus Literalmente Me sudó la polla Quiero decir No noté nada Raro en mi cuerpo Tipo No me No me No me Dio nada, ¿no? Hay gente que en este caso La primera vacuna Pues le Le da más problemas O tiene más O está más jodido Que la segunda O hay gente como yo Que en este caso Está jodido con la segunda Y no con la primera Entonces yo con la primera A mí me dio exactamente igual No noté nada raro Ni un poquito de fiebre Nada Absolutamente nada Entonces, claro Me sudó tanto la polla Que digo La segunda es que también Me va a sudar la polla Y bueno No me ha sudado tanto Hay que decirlo No me ha sudado tanto Gente, es lo que hay La verdad Pero bueno Como digo Ya estoy casi recuperado Chavales Y... Ojo Vale Ok Vale Está en las escaleras Vale No Me pensaba que me lo cargaba Son dos Están arriba Ok Vale Se van Era un enemigo No No me esperaba Que el pavo Iba a estar ahí Le he pegado un tiro Puede ser A ver Le he pegado un tiro O no, gente Nada Diría que no le he ni disparado Tío No sé Es que me he pensado Que era algo Del entorno O lo que sea Tío Os lo juro Que no me he esperado Que el pavo Estuviese ahí Adhesivo Entonces bueno Básicamente eso Yo no Tipo No le he dado la importancia Como tal A la segunda vacuna Esta que me han puesto Del virus Y claro Me ha pegado fuerte Entonces yo no me había preparado Ningún vídeo Ni nada Porque yo llego a saber Que me va a pasar esto Y me dejo Vídeos preparados Para el domingo Y vídeos preparados Para el lunes En este caso Pero se me complicó Se me complicó Todo hay que decirlo De que el domingo Tuvisteis los tres vídeos De siempre Etcétera Etcétera No tuvisteis directo Porque me fui con la familia Pero el domingo tuvisteis Los tres vídeos de siempre Porque cuando te suelen vacunar Las horas así Dos horas después O lo que sea No sientes nada como tal Entonces da un poquito igual Y me pude grabar todo Luego sí Luego la noche del domingo Gente La noche del domingo De verdad En serio Es que es una larga historia De verdad Es una larga historia Y graciosa Porque es que Una noche de estrés Y de ansiedad Que no os hacéis una idea Os lo juro por Dios Igualmente como digo Todo esto Lo contaré Esta tarde en directo ¿Vale? Bueno De momento La verdad que estamos aquí hablando De vacunaciones y demás Pero lo que Bueno Lo que está pasando Es que literalmente Llevamos un 2-0 En el mapa de Favela Primera Ranked Como digo Así que la verdad Que bastante Bastante Nice Tío Vosotros juegues mucho En el mapa de Favela Gente Tipo Ranked y demás Porque yo Es que os lo juro Que literalmente siempre Cuando toca Favela En Ranked Siempre se banea Es un mapa Que se permabanea siempre Y bueno Pedimos nuevos mapas O pedimos diferentes mapas Y bueno Lo que hacemos Es banearlos La verdad que la comunidad de R6 Es maravillosa ¿No? Pero bueno Es lo que hay Al final Es lo que tiene Ya estoy sudando Como un cerdo Gente Y esto es porque Sigo teniendo un poquito de fiebre Y me está bajando la fiebre Porque me he tomado antes La pastilla Y además Y estoy sudando De verdad Como un enfermo Literalmente No tengo el foco grande Encendido El que da más luz No lo tengo encendido Pero tengo dos Tengo los dos normales Encendidos como tal Pero vamos Que lo he hecho Para que no sude tanto ¿Sabéis? Y estoy sudando ahora mismo Como un enfermo Literalmente Estoy sudando muchísimo Tío Y eso es por la fiebre Y demás Pero bueno Es lo que hay Vamos a poner esto por aquí Gente Me encanta Esto está reforzado Todo esto ¿Verdad? Bueno pues no No está Nada de esto reforzado Me encanta Y no hay más refuerzos Bueno pues nada Pues vamos a dejar esto por aquí Y ojo porque Esta gente ya puede estar puseando Eso es Vale Perfecto Ojo aquí Vale Ojo por aquí eh gente Ojo porque Están entrando ya Vale Vamos a aguantar aquí gente Vale Vale Uf Vaya C4 Me ha gustado eso Bueno Vamos a aguantar Si se tira por basura Lo escucho Ok Está puchando para atrás Bueno Vale Vale vamos a aguantar por aquí Gente Ok Muerto esto Vale Voy a pusear Voy a pusear eh gente No Están dentro No Estaba escondido en la esquina Gente No lo he visto tío Llego a matar al del de Al del de Fusher gente Al pavo del de Fusher Y me hacía la ronda Pero bueno He jugado un poquito cagado La verdad que no os voy a mentir He jugado bastante Bastante Pusher la verdad Pero bueno es la primera partida del día Gente es lo que hay Sinceramente me estaréis viendo Que el tema de los flicks Reflejos Todo eso Llevo sin jugar al 36 dos días Y como digo Se me puede complicar bastante Pero oye No está nada mal eh No está nada mal Lo hemos intentado Tendría que haber hecho la rotación Un poquito antes Pero bueno Es lo que hay gente Es lo que tiene Vale voy a ponerme gente Que opra lo podríamos poner En este mapa A ver Capitado es capitado Capitado es de este mapa Y por supuesto Ya que es de este mapa Capitado y cabera Me tendré que haber puesto a cabera En defensa Pero bueno Al final Es lo que hay Vamos a ponernos a capitado En ataque Como digo Y vamos a ver que tal Vamos a pasar directamente Con la ronda chavales No me voy a entender Aquí mucho más Vamos directamente con la ronda Vamos allá Pues vamos allá gente Están en la zona de almacén Creo que se llama eso No sé ojo con los spawnpick Que aquí en este mapa Ahí lo habéis visto Aquí en este mapa La verdad que los spawnpick Desde que salió el mapa este El mapa de frontera Siempre ha sido muy Muy típicos ¿No? Así que Nada a ver Podríamos ir por la zona Que han ido ellos En la zona clásica Pero yo creo que ahí Nos van a hacer el sándwich De nuestra vida ¿Sabéis? Vale Vamos a llevar cuidado Ok Vale Tenemos ahí esa frosa Vale Vale Ok Eh ¿Qué hacemos gente? Mmm Vale Ok Vamos a abrir esta ventana Vale Vamos a ver si puedo ver algo Vale El último El último a la derecha El último a la derecha Es verdad que había una frost No había un No había cepo en la ventana Gente Pero en el momento que he visto Que el último operador que quedaba Era la frost Yo digo Buah Va a haber un cepo en la ventana Chavales Pero no No había Tío Qué mala suerte Pero bueno Llego a no mirar al suelo Y me la cargaba fácil No Vamos a perder esta ronda En serio Vamos amigo Te la haces Literalmente se ha levantado Hasta la tecla Es que he tenido que pegar Un flick súper tocho Porque es que me he enterado En el último momento Buena Nice Pues menos mal Menos mal que Bueno Hemos acabado ganando la ronda Porque es que te lo digo Lo estamos puseando Bastante Bastante mal Yo la verdad que me pensaba Que como digo Había un cepo en la ventana Y por eso he tenido que mirar abajo Directamente Pero bueno Buena rondita Gente Buena rondita La verdad que la habilidad de capitán No la hemos utilizado No nos ha hecho falta Así que no está nada mal Vamos a pillarnos otra vez a capitán Y vamos a ir ya con la última ronda Si la ganamos Por supuesto Vamos allá Lechúo Chavales La remontada que nos están pegando De verdad No tiene ningún tipo de sentido Como digo Literalmente En las últimas rondas Me está pasando Lo que habéis visto En la anterior ronda Tipo Estamos Estoy teniendo Estamos Si estoy teniendo Una mala suerte Brutal En estas últimas rondas Pero vamos a ver Si esto lo podemos remontar Con esta ronda Y además Ahora en defensa Que en defensa Pues lo solemos hacer Bastante bastante bien Son cuatro Así que nada Vamos a ver Si podemos ganar esto Aunque sea gente O empatarlo ¿No? Vamos a ver Que podemos hacer Como digo Habréis visto Muchos cortes En esta partida Pero no por nada Sino porque es que Literalmente Estoy teniendo Una mala suerte Brutal Tío Y muriendo Al principio de ronda Tipo Por cosas absurdas ¿No? Así que nada Es lo que hay Sinceramente Vamos a ver Que podemos hacer De momento Dos minutos Veinte de ronda Son cuatro Y esta gente Que no sé Lo que va a hacer La verdad No sé Cómo van a atacar Parece ser Que van Voy a pusear esto Como siempre Vamos a aguantar aquí Y en serio Estoy sudando De verdad Estoy sudando Como si fuese Yo qué sé Tío Bueno Bueno Impresionante Impresionante Bueno De locos Es que Se puede dropear De arriba Abajo Directamente Chavales Porque He escuchado Cómo se dropeaba Alguien Pero no sé Si se puede dropear De arriba Abajo Directamente Gente Pero bueno La verdad Que bastante La defensa La hacemos bien Lo que pasa Es que Ahora en el ataque Se nos complica Muchísimo Así que nada Vamos a ver Qué podemos hacer Gente Me va a pillar Una twitch Y vamos a darle caña Quiero decir Chavales Cuatro Cuatro Hay que ganar esto Que es mi primera Ruan que te enfabila Vamos allá Let's go Vale gente Están en la zona De almacén Así que No sé Sinceramente Cómo atacar esto Quiero decir A lo mejor Ataco por el otro edificio Como hemos hecho Antes y demás Lo que pasa es que Si me tienen ahí visto Estoy jodido ¿Sabes? Lo que quiero Lo que quiero hacer Es pusear por el otro edificio Mientras mis compañeros Pusean Por este ¿Sabes? Por la zona típica Como tal Vale Tienen aquí un mocio Ok Voy a romperlo Perfecto Mira Aquí no hay nadie Ahora mismo Tipo Aquí en lo mismo No hay nadie Vale Pues voy a entrar Por aquí 100% Voy a entrar Por aquí Vale Ok Muerto esto Vale Vale Estamos bien Ok Vale No Gente Pariqueada No podemos hacer eso Tú Cómo me mata Y el moti Gente Literalmente Vamos Estamos ya decaídos No sé ni cómo Hemos perdido esto No sé ni cómo Hemos perdido ese Uno para uno Impresionante Chavales Es que La primera partida Del día Y literalmente Pues lo que hacemos Una vez perdemos Rondas Una vez perdemos Ronda Tras ronda La verdad que se nos complica Bastante Pero bueno Igualmente Primera partida Primera ranquete En el mapa De Favela Espero que os haya gustado Dejar un like Una suscripción La verdad que el vídeo Lo voy a subir igualmente Porque me ha parecido Una buena partida Aunque no se haya acabado Como nosotros queríamos Pero bueno Al final de lo que Aunque Ojo Porque el jackal Puede hacer bastante Bastante daño Eso sí No sé dónde está Ni el vigil Ni el kazkan Tío Es que los otros También están jugando Muy pushy Aunque también te digo No sé la verdad Tipo Lo has visto Ay A ver si se mueve el pussy Tío Y el jackal Lo consigue matar El jackal Que es diamante De loco Esto La verdad que Una porcha Sea diamante Y que se mueva Que se mueva así Y juega así Me parece bastante Bastante raro La verdad Así está el 6 Con el tema de los rangos Y todo eso Ya sabéis cómo es Pero bueno Al final Es lo que tiene Ojo Lo tienes detrás amigo Aguántale Buena Ojo Uno para uno Como se la haga Me parto la polla Literalmente Ojo La tienes amigo Va Es tuya Literalmente Uno para uno Lo has visto Uy Eso cómo no ha sido Cabeza Eso ha sido cuello Ojo El kazkan Para ver No Vale Plantas Tienes la polla De plantas Ojo Izquierda Madre Madre de dios No tienes auriculares Amigo No tienes auriculares Tío Pues nada gente Igualmente Espero que os haya gustado Este vídeo Ha sido una buena partida Igual Así que Nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Vaya F de partida Dios Pero bueno Es lo que hay gente Nos vemos En el próximo vídeo directo Chao chao